Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, ahí le puedes dar follow, like y aquí en YouTube te puedes suscribir porque es totalmente gratis y activar la campanita para que cada vez que haga un video le llegue a usted. Así que vamos a la noticia que es de política. Ok, esta madrugada el FBI le tocó las puertas a dos alcaldes del partido Nuevo Progresista y estos son los alcaldes de UMACAU, Reinaldo Rey Vargas Rodríguez y el alcalde de Aguas Buenas, que es Javier García Pérez. Esta mañana el negociado federal de investigaciones, FBI en inglés, ejecutó esta madrugada dos arrestos por corrupción pública, confirmó la portavoz de prensa del negociado, Limaritrus Rubio. A las 10 y 45 de esta mañana se va a ofrecer una conferencia de prensa en las oficinas de la Fiscalía Federal en Atorey, a lo cual también el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reaccionó y dijo lo siguiente, he sido firme con este tipo de casos y esta vez no es la excepción, por lo que exijo la renuncia inmediata de ambos alcaldes arrestados hoy y espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos y sobre cualquiera que piense en volver a fallarle a Puerto Rico. La corrupción es un mal social que no vamos a tolerar. Los arrestos de estos dos alcaldes son un duro golpe a la confianza del pueblo. Me parece increíble que tengamos que seguir pasando por esto, pero el pueblo puede estar seguro que, como gobernador y presidente de un partido, no me temblará la mano para repudiar las acciones ilegales, vengan de donde vengan. Así que esto es lo que está sucediendo hasta el momento. Déjeme su comentario porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.